Como usuario de la plataforma Sinaí, todos tenemos acceso a editar el perfil de usuario. De esta forma entonces, aquí nos permite observar, en primer lugar, la posibilidad de modificar la fotografía. Siempre y cuando tengamos el permiso correspondiente para actualizar la foto. Podemos ver también cuantos accesos y la última fecha en la que tuvimos acceso a la plataforma. Vemos también una lista de los últimos 20 accesos que hemos tenido. Lo cual nos permite, digamos, monitorear la seguridad del acceso. Si yo identifico aquí una fecha y hora en la que yo no he ingresado a la plataforma, puedo estar, digamos, siendo vulnerado o alguien ha tomado mi contraseña. Y en tal caso, pues se recomienda cambiarle. Es una opción un tanto importante. Igualmente, puedo ver mi registro de actividades. Es decir, aquí vemos todas las operaciones que yo he estado realizando en la plataforma. La fecha y hora en que se hicieron. En la parte de actualizar datos, pues van a aparecer los datos del usuario. Y muy importante, aquí va a aparecer la opción de habilitar o deshabilitar la actualización de datos por parte de otro usuario administrativo. Es decir, si yo dejo esta casilla inhabilitada, cuando la institución actualice los datos del funcionario, no se van a actualizar los datos del usuario. Muy importante, si yo quiero proteger la información, especialmente de mi correo y número de teléfono. Recuerde que ahora sin ahí, envía las contraseñas de acceso al correo del usuario. Por lo tanto, es de alguna manera sugerible que el usuario tenga el control de esta información, tanto del teléfono como del correo, y que no necesariamente esté actualizable por la institución. La institución seguirá teniendo acceso a actualizar los datos de la baja de vida de la persona, ya sea estudiante, acudiente o funcionario. Pero no necesariamente el correo que yo tengo registrado en mi perfil de usuario. Ya es mi decisión dejar habilitada esta actualización. Finalmente, en esta parte, está también la confirmación de la aceptación de políticas de protección y de tratamiento de datos personales que está establecida en la ley. Y tenemos aquí la opción de que usted pueda ver dichas políticas, conocerlas y saber de qué se trata. Ahí, incluido en la política, está la forma de, digamos, comunicarse y contentar con la empresa que da tratamiento de los datos y manifestar cualquier inquietud, queja o reclame. La opción de cambiar mi contraseña, pues, es algo que ya ha estado en esta plataforma hace mucho rato, no vamos a entrar a detallarla. Por último, tenemos el botón Validar datos. Este botón es muy importante porque es el que nos permite realizar cambios directos en el correo electrónico y en el número de teléfono. Es decir, cuando el correo está validado, van a empezar a llegar las notificaciones de la plataforma Sinaí. Y, si no está validado, no se enviarán notificaciones de la misma manera con el número de teléfono. Por lo tanto, entonces, en esta ventana vamos a poder validar tanto el correo como el teléfono. La forma es muy simple. Hacemos clic en el botón Enviar Código. El sistema enviará al correo electrónico un código. Ese código debe ser ingresado en este campo. Hacemos clic en Validar y se activará la validación que hará validado el correo electrónico. De la misma manera, escribimos el teléfono. Enviamos el código al teléfono. El código que llegue por el mensaje al teléfono lo ingresamos en este campo. Y damos clic en el botón Validar. Finalizamos haciendo clic en la opción que dice He leído y acepto la política. Y damos clic en el botón Continuar.